Hey que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Pónganse cómodos que vamos a empezar un tema bastante importante y es el análisis que hace Scott Ritter referente a este tema que ya se había hablado el fin de semana e incluso ya lo habían puesto en la palestra. Estos ministros en Israel donde la solución nuclear está puesta en la mesa. Esta cuestión donde hay una política se le llama me parece la de Samsung Solution o la solución de Samsung. Una cuestión donde si ellos caen todos los que están ahí caen con ellos, si saben a lo que me refiero. Entonces vamos a analizar de las cuestiones que oficialmente han estado ya comentando tanto Netanyahu como su gente porque en las noticias ellos han estado dando entrevistas y una de ellas fue cuando Netanyahu no quiso ni negar ni asegurar que tenían las nucleares. Cuestión que efectivamente el por qué había dimitido o habían ya expulsado de cierta manera a este ministro del Heritage Foundation o algo así era esto, porque él dijo que usarían instrumentos nucleares en gas. No porque las usarían, sino por una cuestión que no puedes tocar ahorita este tema asegurando que ya tienes estos instrumentos de democracia. Porque obviamente esto para la ley en Estados Unidos si están bajo su protectorado, pero si tienen instrumentos nucleares, entonces no los pueden proteger. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a empezar amigos a esto, se los voy a traducir en español, es con George Napolitano Scott Ritter y vamos a empezar. Eso sí, por favor a todos aquellos que quieran apoyarme a través de mi Patreon, se los agradeceré de todo corazón. Gracias a todos los que ya son mis mecenas en Patreon, porque de momento la plataforma me ha castigado de aquí a este enero. Entonces por favor yo les pido, si ustedes pueden apoyar este canal, háganlo a través de Patreon. Vamos a empezar, ahora sí, miren esto. Scott Ritter se nos une esta semana y este tiempo en el show, muchas gracias por mi mente, gracias por tenerme. Tienes una pieza muy interesante sobre el gobierno israelí y sus instrumentos de democratización masiva. Y hay muchas preguntas que, por la semana, el Washington Post, antes de que empecemos con esto, había sacado. Donde habían liberado esta historia donde este coronel ucraniano, que está ya retenido en la cárcel dentro de Kiev. Porque, bueno, tuvo la culpa de que fuesen eliminados unos pilotos que estaban a su cargo, ¿no? Para tratar de hacer una operación encubierta, para tener a unos pilotos rusos. Bueno, mira, no soy muy familiarizado con esto, pero aquí está, ¿no? Y es esto, amigos. Este tema yo se los toqué precisamente el día lunes. Ahí estaba donde ya estaban arrojando debajo del autobús al chivo expiatorio, ¿no? Donde decían, bueno, este tema de los oleoductos Nord Stream 1 o Nord Stream 2 fue ellos, fueron los ucranianos. Pero fue en particular este que estaba al mando de Saluzny. Saluzny, el general ucraniano de máximo rango, que prácticamente es el donde está muy peleado ya con Zelensky. Por haber dicho que la contraofensiva ya no iba más, que estaba estancado, que no había más que tener un arma mágica para poder ganar esto. Si no, no se iba a poder lograr más. Entonces, dos días después, se torsionan a la mano derecha de este general. Y ahora sale precisamente esta pieza del Washington Post hablando de esto, ¿no? Dice que él fue el que orquestó la demolición del gasoducto Nord Stream. Esto, por supuesto, es absurdo. Sir Hirsch. Que tiene mucha credibilidad más que estos. Y que tiene muy buenos contactos con la CIA. Pero, ¿por qué lo está liberando? Porque precisamente son estos aparatos los que, pues, le pagan a estos tipos de medios. ¿Por qué sacan esta cosa ahora, no? Bueno, otra vez. Yo lo que creo es que hay mucha política que ha estado ya sin ir al Nord Stream y su destrucción. Porque, ¿sabes qué? Se viene el invierno. Y las naciones, una vez más, pues, están empezando a decir que no tienen suficiente gas. Y suficientes suministros. Porque se viene un frío invierno. Están en un problema bastante grande. Porque los negocios se están cerrando. Alemania tiene un enorme problema con las autopartes de la manufactura de automóviles. Donde está despidiendo gente en estos momentos. Imagínate, ya viene la temporada de Navidad, ¿no? Es muy mal tiempo. Porque no se pueden permitir mantenerse en el negocio. El costo de la energía se ha vuelto muy prohibitivo. Los trabajos están abandonando Alemania. Ya los negocios se están abandonando Alemania. Y hay un problema político, porque ya sabes, el gobierno alemán le van a empezar a decir a la gente, oye, ¿por qué permitiste que Joe Biden lo volara? Recuerda, la gente tiene que tener esto en su mente. Joe Biden llegó a la Casa Blanca en febrero del 2022 y dijo, en una conferencia de prensa en frente de todo mundo, donde decía que si Rusia entraba en Ucrania, estos oleoductos del Nord Stream iban a estar acabados. Los iban a quitar. Y eso, el presidente de los Estados Unidos lo dijo. Esto ya lo hemos cubierto con anterioridad, amigos. Pero ustedes nada más piensen, ¿eh? No es una vez más que lo haya sacado alguien que diga, ah, es que es conspiracionista. No, 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 no. El presidente de los Estados Unidos lo dijo. Mira, si Rusia invade, y me refiero, tanques, tropas cruzando la frontera ucraniana, una vez más no va a haber más un Nord Stream 2. Le vamos a poner un final a esto. Pero ¿cómo lo va a hacer exactamente? Desde que el proyecto está en el control alemán. Mira, hay una cosa que te prometo, lo vamos a hacer, es decir, nosotros, güey, güey, nosotros, ¿no? El canciller alemán estaba sentado a su lado y no dijo absolutamente nada. O sea, amigos, es como si nos dijeran a nosotros, ¿sabes qué? Este, México, si continúa habiendo, no sé, alguna cosa, ¿no? Lo que, con el pretexto que ahora nos quieren intervenir, ¿no? El tema del, ya saben qué sustancia, ¿no? Bueno, si continúa eso, entonces no va a haber refinería de dos bocas. Oye, ¿pero cómo? ¿Cómo que nos vas a decir qué hacer, no? Bueno, y que de repente, boom. Sí, no dijo nada. Mira, esta es la importancia de esto. El presidente de los Estados Unidos dijo, nosotros lo vamos a hacer. Y esto es algo en donde nosotros, tú, yo, es lo que estamos haciendo. Pero Nariah dijo que las fuerzas especiales, un coronel ucraniano, iba a liderar un grupo de seis personas para un equipo especial que saliera de Alemania, que rentara este bote de lujo para hacer una misión del tipo Misión Imposible, la película, y hacer este buceo profundo para hacer este ataque. Así que, los comentarios son algo que han estado ya pateando en algún tiempo. Y mira, pero ojo, porque en esta historia, ya es lo que yo decía, este tipo lo está negando, ¿no? Yo no tengo ninguna culpa acá, ¿no? Ya lo están aventando por el Washington Post debajo del autobús. Y él ya lo dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Pero su nombre ya está puesto ahí. Y ¿sabes qué? La CIA está queriendo buscar esta historia para cubrirse. Donde están ya también los ucranianos ayudándolos a la CIA para poder aventar debajo del autobús a este coronel. Me refiero, ya ha sido arrestado, ya se le ha estado fincando cargos por otras ofensas donde va a negar esto, pero de esto no hacen menos la cuestión en la que ha sido pues con la fincación de los cargos. Y la historia de Seichers, nadie sabe, pero es un reportero que ganó el Pulitzer con un gran historial. Y nadie ha podido contrarrestar su historia hasta el momento. ¿No? La de Seichers. Donde toda esta situación en donde los ucranianos lo hicieron es un ángulo bastante loco donde no hay evidencia para poder respaldar esta cuestión. Donde este coronel estuvo involucrado, no hay evidencia alguna y nada más están lanzando su nombre ahí. Porque si ustedes se acuerdan esta historia que sacaron precisamente un día después de que había llegado Olaf Scholz a Estados Unidos que llegó nada más pise y corre a Estados Unidos en donde en lugar de haber estado ante las cámaras ante la no hubo conferencia de prensa simplemente se reunió con Joe Biden al día siguiente que se va el Washington Post me parece o no sé si fue el New York Times junto con un medio de comunicación alemán creo que era de Spiegel habían sacado esta nota ah ya sabemos quién fue fue este un personaje que aliados con los ucranianos rentaron este barquito se fueron a esas aguas profundas bastante dificultuosas y pudieron hacer la inmersión a tal profundidad donde plantaron estos instrumentos oye pero siquiera no hubieran podido cargar en ese barquito toda esa cadena no o sea se van dando cuenta amigos la situación en la que nos estamos dando cuenta que esto se está saliendo de control en ese sentido o sea miren déjenme seguir el hecho es que el presidente de los estados unidos ordenó esto para que siguiera lo dijo él mismo porque estamos hablando de ello que si ellos ponen sus botas en este lugar ese gasoducto sabes que adiós se los prometo eso va a pasar no el fin historia mira no quiero estar ya estar metiendo de muy profundo en la política pero esta situación de la disputa del general Saluzny y el presidente Zelensky y la disputa que tenían en este realismo de Saluzny en donde estábamos ya en una situación de sabes que el conflicto se estancó y Zelensky sus fantasías y sus alucinaciones no a ver mira yo no lo sé el tiempo en que sale esta en donde está desesperada Ucrania para la contravencia es donde nos volvemos una vez más a este momento en donde están desesperados buscando dinero y apoyo para su contraofensiva y sabes y ya se estuvo aventando a Zelensky debajo del autobús desde entonces yo diría si yo creo que mira le hacía no le importa a nadie más que él misma y Samuel Hersch usó esta historia donde tuvo algún aspecto para cubrir el departamento de la defensa donde el departamento de la defensa quería que se alumbrara así que ellos fueron ya este pues tacleando con esta historia de cobertura donde a ellos no les importa absolutamente nadie más más que proteger a la CIA entonces puedes traer al señor Mr. Divine y te va a decir que es la verdad y si ellos se toman ellos solamente se cuidan a sí mismos y se importan solo ellos mismos nadie más a ver el primer ministro de Netanyahu recientemente había dado esta entrevista de radio en Israel donde había dado la impresión de que Netanyahu y su gobierno tenían la posibilidad de considerar y esto de alguna manera de ponerlos la posibilidad de usar instrumentos de democratización masiva que de esta manera podían destruir o demoler gas y esto claro que suena como una cuestión bastante ridícula a ver acaso Israel tiene estos instrumentos nucleares claro han admitido ya una admisión solo vean esta política que tienen de la ambigüedad deliberada donde oficialmente no van a decir ok tenemos estos instrumentos pero de hecho los tenemos por eso 2004 Arnold Sharon admitió abiertamente donde estaba puesto en la clase de estos estados que tenían estos instrumentos y en 2006 el otro presidente que llegó después de él premier dijo lo mismo donde él era un poder nuclear Israel en el 91 en la guerra del golf donde ellos tenían este misil Jericho lo dispararon en una prueba hacia el Mediterráneo en el mismo distancia entre Israel y Bagdad al mar Mediterráneo lanzaron esto para que entonces le estaban dejando ver a ellos que si ellos les hacían algo ya sea en temas de estas cabezas biológicas de instrumentos democráticos Israel respondería con instrumentos nucleares así que Israel ya ha tenido un buen de tiempo diciendo esto es la ambigüedad deliberada en donde crean sabes en lo desconocido porque ya sabes esto es una cuestión política nosotros sabíamos que ellos habían estado desarrollando estos instrumentos desde el mismo principio John F. Kennedy sabía Lyndon Johnson sabía no la mentira abugara no fue un hecho histórico si dijo la verdad porque lo que dijo era nosotros no seremos los primeros en introducir los instrumentos nucleares en el Medio Oriente eso para algunas personas decía bueno entonces no los van a construir pero algo que se vino a mis oídos es no la posesión no significa la introducción así que fueron bastante claros con eso poseer los instrumentos nucleares no significa que los vayas introducir y eso sería hasta el momento que los demuestren en que existe así que el concepto de Israel es construirlas pueden tenerlas y no las puedan introducir hasta que lo admitan que realmente las tienen y las están preparando para usarlas es por lo cual este posicionamiento de este ministro israelí causó tantos problemas porque en el punto de que estamos ahora es donde Israel no quería que esto saliese a la luz de que ya se supiera que teníamos oficialmente instrumentos nucleares porque si se involucra Jezbollah si Irán se involucra estaríamos viendo ya esta cuestión donde Israel pudiese sufrir esta derrota estratégica y la opción Sansón que es su modelo de disuasión donde está su existencia de estos instrumentos nucleares y no es una cuestión de soporte para el campo de batalla este instrumento sino existe porque si en algún momento Israel va a ya saben no van a llevarse a todos consigo eso es el concepto entero de que estarían golpeando el Cairo Irán Amán Damasco Beirut Agura todo quien quiera porque ellos básicamente lo que están diciendo es que esto es Sansón tumbando el templo no esa historia de la biblia en donde pues está Sansón se acuerdan que le cortan el cabello y que después ya está ahí y bueno sabes qué tira las columnas del templo y todo se viene abajo con todo mundo así que no nos vamos a ir solos nos llevamos a todos si yo me voy tú te vas es una cuestión muy delicada y es una cuestión donde Estados Unidos tiene que entrar y donde este ministro tuvo que salir y introducir esta noción del potencial de la existencia de este instrumental nuclear y donde lo pudiesen implementar independientemente de si no es parte del toma de decisiones es por lo cual fue reprimido no porque dijo cosas de eliminar palestinos porque a ellos no les interesa ellos introdujeron este tema de materia prematura y esa es la decisión que hemos estado haciendo de la gestión israelí en el momento cuando ellos elijan y ellos aún no habían hecho esta llamada eso es por lo que se metió en problemas pero si claro que las tienen están hablando de cerca de 60 80 instrumentos no maverick es decir su perro está en desacuerdo no son doscientas te voy a poner un clip del primer ministro Netanyahu no hace mucho tiempo donde estaba ya este hablando y presumiendo del tema de los fanáticos pero lo más importante fue su última oración Irán debe enfrentar es decir la creíble amenaza nuclear miren esto lo que dice Netanyahu ustedes saben lejandamas y caballeros saben que hay una mosca en esto porque los fanáticos que están en Irán harán todo lo que pueden para ya estar amenazando esta paz cuando Irán sigue amenazando estos de transporte internacional estos barcos y en donde va a estar secuestrando por cuestiones comerciales y donde esté chantajeando con temas nucleares el pasado año sus matones eliminaron a cientos si no miles de sus ciudadanos ellos iniciaron un programa de misiles amenazando a Israel y a nuestros vecinos y sus drones que quieren ya llevar muerte y destrucción a gente inocente en Israel y aún así el régimen está para cuestionarse y nos encontramos ante la indiferencia de la comunidad internacional ocho años atrás los poderes occidentales habían prometido que si Irán finalmente tenía su instrumento nuclear las sanciones no iban a detenerse y ellos están ya violando ese trato pero las sanciones no los han quebrado y parar sus ambiciones nucleares esta política debe de cambiar las sanciones deben no deben de quitarse de ahí tiene que ser sobre todo y hay que ya sobre todo poner a Irán como una gran amenaza nuclear de él ese es cuando vemos de vuelta a los israelíes esas tenían esta aproximación a su disuasión nuclear la fase una es la ambigüedad deliberada si las tenemos pero no hemos hablado de ello eso es donde todo mundo se pone a adivinar a ver qué pasa y es en donde bueno obviamente tienen a los estadounidenses que no los están llamando a cuentas a los israelíes por violar la política de no proliferación de instrumentos nucleares donde si él se declara como un estado nuclear ellos este tratado de no proliferación de armas nucleares ya no los reconocerían donde pues los estados unidos les impondrían sanciones mandatorias estamos ya jugando un juego al estilo de Richard Nixon donde no oigo no escucho no hablamos de ello y ahora cuando están ya hablando en nombre de nosotros los israelíes donde ellos solamente están hablando en nombre de ellos se están ya entonces moviendo a su fase número dos de su disuasión eso por lo cual lo que estamos enfrentando es bastante peligroso porque una vez que una vez que pase esto el siguiente es una demostración donde otra vez veremos misiles y después puede haber una prueba nuclear bajo tierra donde digan oye sabes que no estamos bromeando las tenemos y si irán continúa haciendo esto el siguiente paso es lanzar los misiles y borrar irán que absurdo escuchar a él llamar al líder de irán fanáticos para decir y quejarse de irán que están violando las sanciones cuando no se han impuesto las sanciones a cuestiones que él está violando y donde está violando la ley federal estadounidense para dar esta situación financiera de asistencia a un país que está no cumpliendo con las leyes de las naciones unidas y sus protocolos que tú conoces mejor que nadie del planeta para el tema de armas nucleares ¿cuál es tu contestación? aquí está mi ex colega el señor Cuomo que a ver sí o no sobre el primer ministro Netanyahu en lo que Israel si tiene las capacidades nucleares y ojo ojo con lo que le dice ¿no? a ver así ¿acaso Israel tiene capacidades nucleares o instrumentos nucleares? ¿sí o no? mira la cara mira siempre hemos dicho que no seremos los primeros en introducirlos así que no las hemos introducido es decir pero esta no es una respuesta a la cuestión ¿las tienes o no? es las únicas respuestas que vas a tener ¿no? o sea si las tiene pero no lo está diciendo realmente ¿no? ¿se dan cuenta? lo mismo que los Ben Gurion que no seremos los primeros en introducirlos no puedo imaginar al Congreso obedeciendo la ley federal que en realidad está viendo esto de darle fondos a países que están fallando con cumplir con estos protocolos de las Naciones Unidas como esto de la no proliferación y ese país es Israel mira me lo puedo imaginar porque el Congreso hay que ser franco y otro han sido comprados por este lobby mira no me imagino al Congreso no dándoles el dinero por eso no 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 acaso nuestro Congreso está controlado por Vivi Netanyahu por ayudar a Irán ¿cuántas veces has escuchado que un congresista o senador o pregúntale a un miembro de inteligencia ¿acaso Irán tiene un instrumento nuclear? ¿nos tenemos que preocupar porque Irán vaya a obtenerla? ¿cuántas veces ha convertido a esos sectores y nos dijo ¿cuándo has escuchado acaso hablar de esto pero del otro lado en lugar de decir oye acaso Israel tiene instrumentos nucleares? no nunca han hecho la pregunta y jamás van a hacerla porque la respuesta abriría el hoyo de la caja de Pandora si ellos lo tienen y sabemos que lo tienen te lo garantizo que lo tienen mejor que te lo puede mejor que nadie te lo puede decir sabemos sabemos que lo tienen y el hecho es que no estén haciendo la pregunta todo lo que hemos hecho con Israel violando la constitución estadounidense ojo esto es no ser antisemita oye no anti Israel porque una cuestión es que la ley es la ley y corrígeme si me equivoco o no porque estas cláusulas constitutivas de las naciones unidas donde si estamos ya entrando con un tratado y es ratificado por los estados unidos y su senado se convierte en la ley de la tierra y donde está este tratado de no proliferación que no se nos impuso o sea nosotros lo escribimos y por lo tanto tenemos que estar ya dispuestos a honrarlo y bueno aquí lo estamos ignorando deliberadamente en el caso de Israel antes del clip de lo que dijo el primer ministro Netanyahu hablando de sus capacidades convencionales militares tienen estas capacidades convencionales militares para pelear en una intervención de dos frentes una en Gaza y otra en el West Bank contra Hezbollah mira tienen el potencial de poner cerca de medio millón de tropas en el campo y si por esta población de manera proporcional 360 mil al norte para estar luchando con Hezbollah y los demás para proteger la periferia la respuesta es que van a empezar a tener una acción total en donde últimamente van a obtener una estratégica derrota porque Israel tiene y ha hecho algo que nunca había planeado porque esta situación de pelear contra Hamas como lo hicieron en el 7 de octubre no tenía un plan de contingencia para lo que están haciendo ahora y esto es algo que se está ya empezando a construir sobre el vuelo es decir sobre la marcha donde estos reservistas de 300 mil personas que no saben ni que están haciendo ahí en donde están absorbiendo estos recursos militares deberían de estar al norte porque si Hezbollah cruza no va a haber suficiente poder militar para ya retenerlos ahí y podían hacer lo mismo que hicieron en octubre 7 en comparación a ver que tan malo es la IDF sosteniendo todas estas víctimas o infringiéndolas en Hamas o en los civiles palestinos mira Israel no está sufriendo de estas pérdidas catastróficas claro que si bueno hay cuestiones donde si se debe de sentir el tema de las pérdidas y demás pero no son significativas claro que nadie quiere que la gente se vaya pero no son catastróficas son considerables pero no son y ojo hay que tener en cuenta una cosa la pelea acaba de comenzar porque si han eso si que han perdido significativa cantidad de vehículos tan mal para donde podemos ver el tema de los mercabaques se los han torcido como tres de estos en Morocco y en otras naciones donde han cancelado las ventas de ellos para reconfigurar esto y tener a sus batallones de la reserva para ya poder reemplazar estas pérdidas en Gaza y también contra Jezbollah que se destruyó un significativo número de tanques mercaba en las últimas semanas así que no es lo que han sufrido de cantidad de pérdidas como lo que fue en la guerra de Yom Kippur esta intervención apenas está comenzando y vamos a ver nadie quiere que la gente se vaya de este mundo pero hay que mantener en cuenta que los israelis ya se han torcido a 12 mil civiles en Gaza se han llevado cerca de mil peleadores de Hamas pero ya sabes tiene decenas de miles de luchadores todavía operando en los túneles que va a ser una pelea todavía muy difícil a ver cuál es lo que el primer ministro Netanyahu dice en Gaza donde dice no es una paz justa porque al final no estamos viendo el rescate de los rehenes sino es el barrer con todo eso mira el sido bastante honesto con esto el objetivo de vivir Netanyahu en Gaza es su supervivencia política es un hombre que está ya caminando en hielo bastante delgado reescribiendo la ley policial donde quería controlar el tema judicial para evitar que él fuera por cargos de corrupción a la cárcel cientos de miles de israelíes ya estaban en las calles protestando contra eso y ahora lo que estamos viendo es donde bueno es como al frente del tema de seguridad dice yo soy el tipo que va a asegurarlos y él falló esto completamente el 7 de octubre y fue uno de los peores fallos de seguridad en la historia de israel y bajo situaciones normales o condiciones normales él ya lo hubieran sacado hacia su gabinete y su gobierno pero por que han declarado esta intervención están utilizando este conflicto como un vehículo para mantenerse a sí mismos en el poder y haciendo estas situaciones tan desgraciadas donde están supuestamente diciendo que van a destruir a jamás van a ocupar Gaza y donde dicen vamos a tomar completamente Gaza cosas de esa naturaleza y hay que entender esto hay mucha presión en baby Netanyahu para ponerlo de un lado Estados Unidos ha hablado ya de ello el gabinete israelí ya lo ha hablado así que tenemos que tomar sus palabras con un grano de sal quizás no vaya a estar más ahí por mucho tiempo quizás está viviendo en sus últimos momentos como primer ministro porque cuando puedan sentirse ya de alguna manera conformes y busquen a alguien para reemplazarlo para que no sigan debilitando israel de la manera en la que ahorita están perdiendo porque de estos momentos israel no puede reemplazar a baby Netanyahu si todavía sigue la amenaza de jamás pero ya sabes las cosas cuando se calmen y se estabilicen te garantizo que lo van a sacar todo lo que ha dicho es irrelevante porque esta intervención que empezó con Netanyahu en Gaza no va a terminar a ver aquí está él rechazando el responder el tomar la responsabilidad por el octubre 7 hay una cosa que quiero escuchar de usted si usted va a asumir la responsabilidad de fallo al haber tratado de prevenir lo que fue en octubre 7 y proteger a su gente yo sé que ha dicho que llegará el tiempo de responder porque no toma ya la responsabilidad ahora esto fue en domingo lo he dicho muchas veces como muchas veces en la guerra mira la gente le preguntaba a Franklin Roosevelt después de Pearl Harbor la gente le preguntó a George Bush después de los senes y mira si claro que es una pregunta que se debe de hacer y por eso se lo pregunto dice ella te voy a decir una cosa que es importante y le he dicho que voy a responder todas estas preguntas y si claro me van a preguntar de estas duras preguntas pero lo que te voy a decir es lo que voy a hacer y eso es unir al país con un propósito un solo propósito lograr la victoria es formar este gobierno de unidad donde el país esté unido más que nunca antes y eso es lo que tenemos que perseguir y otra cosa que la gente me está pidiendo que haga ahora lograr esta victoria asegurarme que Gaza no se convierta más en una amenaza entonces está usted este pues decepcionando no tomar la responsabilidad mira ya le he dicho que voy a responder todas las preguntas incluida las preguntas sobre la responsabilidad y después de la guerra claro que habrá el tiempo suficiente para ello pero estemos enfocándonos en la victoria eso eso es lo que queremos pensar ahora a ver que crees que esté pensando Scott recuerda se está enfrentando extraordinariamente serios cargos de corrupción en donde si es encontrado culpable mucha gente lo cree claro que si se aprueba que es culpable lo puede poner en la cárcel por el resto de sus días y ojo si tú lo ves ya está en sus últimos años de vida ya eso es precisamente por los procedimientos de corazón que ha tenido no es un hombre saludable está ya espantado de muerte y ojo porque también su esposa ha sido ya tiene estos mismos cargos de corrupción así que es lo que está pensando y ojo yo creo que va a ir a la cárcel para siempre eso es lo único que le importa no no le importa Israel como le va a ser o sea como le importaría si fue el hombre que está reescribiendo el tema de la ley para ya liberarse de este juicio donde puso a cientos de miles de gente en la calle solamente le importa y esto lo prueba un líder de verdad diría soy responsable yo soy el tipo que tiene toda la responsabilidad así que quítame mi cabeza pero hasta que eso pase tengo un trabajo que hacer que es liderar a este país hacia la victoria pero ya sabes ni siquiera ha estado hablando de esto él está espantado de cuál va a ser el resultado porque la gente lo va a reconocer como el presidente más bueno el primer ministro más incompetente en la historia de israel y en la falla de seguridad nacional sigue siendo una amenaza para esta en todos los días que sigan el poder porque él se tiene que ir y no nada más soy yo el que lo ha estado diciendo la casa blanca ya empezó a decirlo el departamento del estado ya también lo está diciendo la comunidad internacional ya también mira turquía ya está incluso firmando este papel en la corte del criminal donde quiere que lo llamen a cuentas por la corte de criminal y ante las naciones unidas también y la corte internacional no puede ignorar todo esto porque claro que lo van a poner ya como culpable en una corte criminal es muy pronto y claro esto le va a prohibir que viaje a ciertos países y la gran mayoría de estos y hay algunos como china rusia y los estados unidos donde no lo aceptan nada más mira el único país al que puede viajar es a los estados unidos donde nosotros no hemos firmado estas cuestiones de acuerdos con la corte internacional no estamos dispuestos a su jurisdicción o incluso hay una cuestión donde cualquiera estadounidense que sea llamado a cargos ahí ellos pueden intervenir y rociar democráticamente a esa corte así está por ejemplo si alguno viaja a algún lugar en Europa pudiese ser arrestado pero así es como este hombre debe de ser conocido por la historia no o sea no nada más como un criminal de guerras y también como alguien que fue llevado a juicio que se le hizo esta situación y eso es por lo cual está bien preocupado que enfrente de los cargos y obviamente imagínate que es toda la riqueza todo lo que tuvo se los quiten a su esposa porque eso es lo que seguro yo ya me voy pero y los de abajo y todo por lo que luchó ahora es el que tiene la relevancia el que puede tomar el teléfono y continuar con su estatus de primer ministro en cosas que le den credibilidad y viabilidad pero en el momento que diga soy responsable y cada noche fuera de su casa hay miles de personas que están ya demandando que renuncie las familias de los rehenes y los que tuvieron víctimas estos este familiares que fueron víctimas en esta situación del 7 de octubre ellos saben quién es responsable y es el hombre que está ahí del que estamos hablando bueno esto fue lo que dijo corte uno Chris por favor después de que respondiera a las acusaciones mira a ver el alto comisionado de los derechos humanos ha dicho pero veanle la cara no se les figura un poco como a Calderón cuando se le estaba también diciendo todas estas cosas cuando desató la intervención democrática en nuestro país que que jamás ha cometido estos crímenes de guerra y este castigo colectivo de Israel en los civiles palestinos también son un crimen de guerra veanle la cara y como se pone nervioso para ver sus párpados sus ojos acaso Israel no está rompiendo la ley internacional no lo que te puedo decir es que lo que ha dicho este comisionado eso no es cierto no una respuesta muy competente mira eso no está atendiendo la cuestión es un hombre que siempre ha dicho que es conocedor de la ley internacional porque la usa mucho cuando está queriendo tomar llamar a cuentas a Irán sabe lo que es el castigo colectivo también sabe que los Estados Unidos y Europa colectivamente le han ya vuelto un ojo ciego donde 2006 fue oficialmente el momento en el que el partido donde esta doctrina de disuasión por lo que le hicieron a ese suburbio de Beirut que fue prácticamente arrasado por los israelíes y no porque estaba ahí Hezbollah escondiéndose sino fue este castigo colectivo porque él veía que Hezbollah estaba haciendo una lucha exitosa en las colinas en donde dijo sabes que pues vamos a arrasar completamente el occidente de Beirut y después ya sabes arrasó pueblos villas eliminando a los civiles libaneses y en 2008 usó el mismo principio en los gas de Gaza desde siempre la usada ha sido la posición estatal oficial de Israel para involucrarse en este castigo colectivo de estos civiles y ellos son los que lo han dicho no hay duda de ello esa es su política escrita y donde vaya todo está en juego en cualquier corte internacional y automáticamente lo pueden encontrar culpable está 100% correcto el castigo colectivo es por definición un crimen de guerra y si estuviera ya en una corte internacional bajo crímenes claro que esto sería su gato el amigo de Maverick su gato bueno acá vamos ya estamos gracias Scott por todo esto gracias por tu tiempo por tu pasión por tu información muchas gracias pues ahí está amigos ustedes que piensan de esta situación los crímenes que se están cometiendo la situación por no querer ir a la cárcel obviamente pero a qué costo ustedes qué opinan amigos muchas gracias a todos mis mecenas de patreon por apoyar al canal www.patreon.com diagonal la gran humana mx ahí me pueden apoyar amigos muchísimas gracias a todos por haber estado presentes nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado este episodio bueno ahí está las últimas noticias para la gran humana mx se despide pablo nos vemos hasta la próxima cuídense mucho portense bien